Estamos de regreso aquí en el certamen nacional Miss World Perú 2022. Una parte muy importante en la clasificación para obtener la corona del Miss World Perú es el destile en traje de gala, donde las candidatas derrocharán mucha elegancia y belleza. El jurado tiene una difícil decisión, donde cualificará todos estos aspectos, Pamela. Así como las candidatas van a lucir esta noche unos trajes de gala diseñados por los mejores diseñadores de nuestro país, Pierina, a los cuales agradecemos su gentil colaboración por haber creado estos trajes especiales para que luzcan hermosas esta noche nuestras hermosas candidatas. Así como también quiero agradecer a mi vestido del día de hoy, a Alex Uzcategui por este, perdón, Félix Uzcategui por este hermoso diseño. Diseñador venezolano, talento venezolano, imagínense ahora que también... Sí, yo también quisiera agradecer a mi diseñador, mi amigo José Zafra, excelentes diseños hermosos y el diseño que luzco es muy agradecida. Vale, un aplauso para ellos. Así que ahora sí, el momento ha llegado. Con ustedes, las 16 candidatas al título de Miss World Perú 2022. Anunciamos la primera candidata, Valery Melo, Arequipa. Hermoso el diseño del diseñador Beto Gómez. VIFCO Hermoso el diseño del diseño techo de expectantes a Miss World Perú 2023. Hombre unquote, por ejemplo, la primera candidata Galería García. behaving a hacer una camion��는 bet Vera. También a tres momentos cambias contra el secreto de Desámbuds 2023. En gen Заamente precisar la���ox volumenữa. Como musclesan se trabaja en eligma de Abducción o humminglezro en la diseño en Truth. Abducadás, moniescate, Invitamos a nuestra segunda candidata Miss Callao Yanela Paz Con su diseñador Juan Carlos Colina Juan Carlos Colina Juan Carlos Colina Hermosa, Miss Callao. Ahora sí, invitamos a nuestra tercera candidata, Miss Chincha, María Claudia Ankerzi. Su diseñador, Juan Carlos Colina. Juan Carlos Colina. Ella fue Miss Chincha, ahora invitamos al escenario a Miss Europa, Rebeca Rodas y su diseñador, Beto Ley. Juan Carlos Colina. Juan Carlos Colina. Juan Carlos Colina. Bellísima Miss Europa, ahora invitamos al escenario a Miss Ica y a Cira Paiconi. Su vestido es una creación del diseñador Scribens. ¡Suscríbete al canal! Hermosa Miss Ica. Invitamos al escenario a Miss Junín, Nea Paz, con su diseñador, Lian Kucho Junín. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Les da la buena emoción. Desdeodasas y todas tenemos un mensaje que llevar. Felicitar a todas las chicas que están el backstage. Todas han hecho un increíble trabajo. Estoy orgullosa de cada una de ellas. Y gracias a todas por venir. ¿Algún consejo que les quieras dar a tu sucesora? Que disfrutes el camino. Que no va a ser fácil pero tiene que ser fiel a su corazón. Seguir su instinto y darle lo mejor de ella. Cuéntanos algo así, chiquitito, tu experiencia en el mundo. Muchas experiencias, la verdad es una en un millón poder representar a tu país, llevar la banda, ustedes lo han hecho chicas y es algo inolvidable. Tuve la suerte de conocer a chicas maravillosas de todas partes del mundo, todas reunidas en Puerto Rico. Es como tener un pedazo de cada país en un solo lugar y convivir por un mes. Es de verdad una cosa de otro mundo. Así es, Paula Pierina fue en el 2016 también, yo creo que sí. Imagínate, no, es una experiencia increíble. Y a veces haces unas amigas, tus mejores amigas son de los concursos. Claro que sí, mi mejor amiga del Miss Perú y tengo también una mejor amiga del Miss Team. Guau, imagínate. Y nosotras también, que nos conocemos. Ahora Paula también. No, imagínate, es una experiencia increíble, Paula. Invitamos ahora sí a Paula a su desfile de despedida. Así es, con esta imagen de las tres Miss Perú Mundo, vamos a tu desfile final, Paula. Te dejamos solita para que, por favor, te luzcas. Y con la hermosa Paula Montes, Miss Perú 2021, nos vamos a un corte y ya venimos con las finalistas. No se muevan, que regresamos. Y seguimos en esta noche mágica, llena de belleza, elegancia, aporte, sonrisas hermosas. Así que vamos a continuar, Isamar. Así es, Tatiana, ha llegado el momento de más premiaciones especiales a cargo de nuestros auspiciadores. Vamos a anunciar la primera premiación especial. Así es, entonces vamos a llamar al doctor Pellegrin de la clínica Multiden. Él es el auspiciador oficial del Miss Perú Mundo dos mil veintidós, quien hará la premiación de la sonrisa más bella, más cautivadora de esta edición del Miss Perú Mundo dos mil veintidós. Y la representante. Muchas gracias por esos aplausos calurosos, aplausos en sus hogares, también nos sentimos hasta acá, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, la elegida, como la sonrisa más bella, es la representante de... ¿Qué dicen ustedes? ¡Wow! Está muy, muy reñida, chicas. Todas son hermosas, pero la representante de la sonrisa más bella es la elegida Ukayali. ¡Adelante! ¡Felicidades a la representante de Ukayali! Muchas gracias por sus palmas. Se siente el cariño en el estudio, imagino que también en sus hogares. Toda la región Ukayali estará aplaudiendo a su candidata. Así es, Tatiana. Y ahora vamos a entregar otro premio muy importante, que recuerdo que el año que participamos tú fuiste la ganadora. Así es. Porque es muy importante ya que es elegido por las candidatas, evalúa personalidad, compañerismo y siempre unión. Entonces, ha llegado el momento de presentar a nuestra Miss Simpatía y esta banda será otorgada por el organizador, nuestro señor queridísimo Tito Paz, que lo elegimos con unas fuertes palmas. ¿Y quién será Isamar? ¿Quién será la Miss Simpatía de esta edición? ¿Quién será la que colaboró y apoyó a todas sus compañeras en todas las circunstancias y durante todas estas actividades? Es, valga decir que es un premio muy importante y fue elegido por las candidatas. Así que la ganadora es nuestra representante de Europa. Todas las chicas felices aplaudiendo realmente era la Miss Simpatía. La representante de la comunidad peruana en Europa. Es nuestra linda Miss Simpatía. Así es. Seguimos entonces con el premio a la chica Yolette, que es entregado por nuestro auspiciador de la marca Yolette y estará a cargo de Ángel Frías. Adelante por favor para hacer. Así es. Y él, aparte, es el productor artístico del Open. Toda la belleza, el desplazamiento que ustedes han visto ha sido gracias a Ángel Frías. Entonces, la chica Yolette va para... ¡Uy, uy, uy! ¡La representante de... ¡Ukayali! 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 Y el último premio de esta noche tan especial es para Miss Fotogenia, que estará a cargo, estará entregado por nuestra amiga y fotógrafa oficial del Miss World Perú, Yolanda Fay. ¡Una belleza! ¡Mírala cómo es! ¡Qué elegancia, Yolanda! ¡Bellísima! ¡Bellísima! ¿En algún año participó en algún concurso? ¡No! ¡Cómo no! ¡Nos hemos perdido una belleza! ¡Señora! ¡Puede ser! ¡Señora Perú! ¡Señora Perú! ¡Bellísima ella! ¡Vamos a estar! Y ahora ha llegado el momento de conocer a nuestra Miss Fotogenia, y ella es la representante de... ¡La Libertad! ¡Fuertes palmas para ella entonces! ¡La Libertad se hace presente como Miss Fotogenia! ¡Fuertes palmas para ella entonces! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien, ahora sí llegó el momento, Isamar, de llamar a las candidatas que han clasificado directamente de las pruebas de talento, belleza con propósito, también participaron en prueba deportiva. Prueba de Top Model, así es Entonces vamos a empezar a llamar, ¿qué te parece Samara? Ahora sí, a continuación vamos a llamar a nuestra primera clasificada a la semifinal Que es la ganadora de la prueba deportiva Y la banda será entregada por nuestro auspiciador, el señor Marcos Yañez Del gimnasio Funcional Fit Vamos a ver un videíto, a ver cómo fue esta prueba deportiva Adelante Ellas, bueno, estuvieron rigurosas con el deporte también para poder llevar a cabo estos días Todas sus presentaciones Seguramente ahora vamos a ver el video de las presentaciones de cada una de las representantes Es riguroso para ellos, para ver quién es la ganadora de la prueba deportiva ¿Qué te parece Samara? Si nos vamos a un corte comercial así pequeñito nada más y venimos con el resultado Ya ha llegado el momento, ahora sí, vamos a conocer cómo fue esta prueba deportiva Recuerdo que en el año que participamos, ¿quién fue la ganadora? Pierina Uo, y justo está aquí también engalanándonos con su presencia Pieri Pierina destacada deportista también, por ahí que la luchamos varias de nosotras Sí, tuvimos salto largo, velocidad Fue una prueba bastante ardua para nosotras también, ¿verdad? Claro, porque el sentido de este certamen, ya saben, no solamente es premiar la belleza, sino una mujer íntegra Así es, completa Tiene que tener belleza, inteligencia, corazón noble Todo un paquete completo de la Miss Perumundo 2022 Así es, y ahora vamos a lanzar un video para que puedan ver cómo se desarrolló esta prueba deportiva ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí tenemos cómo se desarrolló esta prueba deportiva Y la banda, la entrega de esta banda va a ser a cargo del señor Marco Yañez Del gimnasio Funcional Fit A quien lo invitamos al escenario porque va a ser la entrega de esta banda Fuertes palmas para él Y atención, viene el suspenso porque aquí viene la primera clasificada a la semifinal Ella va directo a la semifinal Y la ganadora de esta prueba deportiva fue nuestra representante del Callao Felicitaciones a nuestra bella representante del Callao Ella pasa directo a la semifinales Así es, y continuamos con las semifinalistas Y esta prueba me hace recordar a ti Samar Porque esa noche te luciste con tu baile Y también fuiste la ganadora del Miss Talento Así que vamos a llamar a la segunda semifinalista Que es la ganadora de la prueba de Talento Y la banda entregará quien fue parte del jurado en esta prueba Entonces llamemos a Ricardo Dávila que ya está presente Gracias Ricardo, siempre apoyando al Miss Perú Él es un reconocido diseñador que pronto viaja a Francia Representando al Perú Muchísimas gracias Ricardo por tu labor Todo lo que haces por el Perú Es muy bonito Así es, vamos a presentar entonces Te pareces amar Qué pruebas presentaron las chicas Para hoy Llevar una banda de Miss Talento La semifinalista, adelante con el video Nos vemos en el video ¡Suscríbete al canal! Entonces, la segunda semifinalista de este ramillete de hermosas señoritas de la prueba de talento es para... ¡Chincha! ¡Chincha! Muchas gracias a la representante de Chincha. Ella es la segunda semifinalista. Así es, Chincha que nos deleitó con un bello baile, una danza contemporánea. Y ahora ha llegado el momento de anunciar a nuestra siguiente semifinalista. Y en este momento llegamos a la tercera clasificada, que es la ganadora de la prueba de Top Model. Pero antes vamos a ver un resumen de lo que fue esta prueba. Así que lanzamos el video. Y todos esos bellos diseños que nuestras candidatas lucieron ese día en la prueba de Top Model. Fueron creaciones de nuestro queridísimo diseñador reconocido, José Zafra. A quien invitamos al escenario porque es el encargado de otorgar la banda a la ganadora de esta prueba. Muchas gracias, José Zafra, por estar el día de hoy presente. Y ahora vamos a anunciar a nuestra ganadora de esta prueba. ¿Quién será, Isamar? Estoy nerviosa. Más que las candidatas, creo yo, me siento muy nerviosa, la verdad. Claro que sí, es un momento de mucha tensión, de muchos nervios, pero todas lo han hecho maravilloso. Y ahora sí, llega el momento de anunciar a la ganadora, que será la clasificada directamente en la semifinal. Y ella es... ¡Ukayali! La belleza de la selva peruana se hace presente ya con varias bandas hasta el momento. ¡Ukayali celebra! Muchas gracias, Ukayali. Y finalmente, llamaremos a la cuarta clasificada. Esta prueba es una prueba súper importante porque de esto se trata el Miss World Perú, de la belleza con propósito. Así es, Tatiana. Y debo recordar que en el año que participamos juntas, tú fuiste la ganadora de esta bella banda porque tiene un sentido muy especial. Sobre todo ayuda social y lo que nos compromete a nosotras, no solamente belleza, sino la humanidad que podemos demostrar. Así es, trabajar por aquellas personas que más lo necesitan. Esa es belleza con propósito, no solo física, sino también intelectual y con el corazón. Entonces, vamos a invitar a nuestro querido Ernesto Tito Paz, director de la organización de Miss World Perú. Y también a la señora Margarita Gracie. Ellos van a hacer entrega de la banda de belleza con propósito. Muchas gracias, ya está en el escenario. Y les parece si vamos a ver el video también, qué pruebas presentaron ellas, qué proyectos fueron los que presentaron. Adelante con el video. ¡Suscríbete al canal! Comentarles acerca del proyecto social es que tú tienes que elegir, ya sea tu comunidad, a un albergue, a lo que tú quieras desear apoyar. Entonces, armas un proyecto, luego lo expones ante el jurado y el que más impacte es el ganador. Así que vamos a llamar entonces a nuestra belleza con propósito, Isamar. ¡Ay, qué nervios! Vamos a llamar a quien es la ganadora de nuestra belleza con propósito. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué dice el público? Y ella es la representante de... ¡Loreto! Muy bien, por Loreto fue el mejor proyecto presentado. ¡Muy bien, por Loreto fue el mejor proyecto presentado! Muchísimas gracias, la ganadora, el mejor proyecto social. Así es. Entonces, invitamos a las cuatro semifinalistas que pasen al frente, por favor, a la prueba de talento, top model, belleza con propósito y deporte. Así es. Top model, entonces. Pasamos al frente y con las cuatro semifinalistas nos vamos a un pequeño corte. Ustedes no se muevan que regresamos en unos minutos. Así es. Son las cuatro finalistas que eligió el jurado. Y ya estamos de regreso con el Miss Perú 2022. Y continuando con el desarrollo de este certamen nacional de belleza, ha llegado el momento, ha llegado el momento de saber, Pierina, quiénes son las cuatro más que se van a sumar a las semifinalistas de esta noche. Claro que sí, Pamela, son momentos que se viven de muchísima emoción. Y pido al público presente, por favor, un fuerte aplauso para todas las candidatas. Todas son unas ganadoras, todas son unas reñas y lo han hecho muy bien. A continuación pido a la abogada, la señorita especialista en Derecho y Moda, la señorita Joana Ojeda, que nos hará entrega del sobre con las cuatro candidatas. Uy, no, ya nos llegó el sobre, Pierina, qué nervios, quiénes serán las cuatro semifinalistas que se unen a este grupo. A ver. ¿Qué dice el público? Y la quinta clasificada, la quinta clasificada es Miss La Libertad, Sofía Armas. Y la siguiente clasificada es Lima Este, Marilei Vivanco. Solo restan dos lugares. Y la séptima clasificada es Miss Lima Centro, Fairuz O'Re. ¡Qué dice el público? ¡Qué dice el público! ¡Qué dice el público! ¡Qué nervios! Solamente queda un cupo. Y es para la representante de... El último cupo para la clasificación es para la representante de... ¡Juny Nea Paz! Un aplauso, por favor, para todas nuestras semifinalistas. Ellas lo han hecho increíble. También recordarles que el orden en que ellas han sido llamadas no tiene nada que ver con el puntaje. Un fuerte aplauso para estas bellas señoritas. A continuación pasaremos un video de una noche Yolet, porque las chicas vivieron una experiencia inolvidable. Muy lindas, se divirtieron sintiéndose naturalmente auténticas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 a la sociedad como mujer y profesional. Ante todo, muy buenas noches con todos. Estoy muy agradecida de poder estar aquí. Mi aporte como mujer es poder brindarle empoderamiento al resto de mujeres así como me lo brindaron a mí en algún momento de mi vida. Como profesional, yo soy comunicadora. Y creo que el aporte que puedo darle a toda la sociedad es brindar unos medios de comunicación más profesionales que los que tenemos el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Chincha. Así es, ahora llamamos a la representante de Lima Centro. Bellísima ella vino el día de hoy, eligió el color blanco. Y aquí tenemos el sobre, elige por favor, lo abres y me lo entregas. Muchas gracias. A tu parecer, ¿cuáles son los retos de la mujer de hoy en la sociedad? Muy buenas noches, mi querido Perú. Muchas gracias por la pregunta. El principal reto que considero que tenemos las mujeres hoy en día es la desigualdad de género. Podemos observar casos en los que está muy implícito el tema de la discriminación salarial, el tema del acoso, también vemos la violencia, el maltrato, pero sobre todo se nos niega a hacer oír nuestra voz y ser líderes. Por eso me encuentro aquí, en Miss World Perú, porque yo quiero ser líder y embajadora de la belleza con propósito. Quiero empoderar a aquellas mujeres y seguir siendo mujeres luchadoras que pueden hoy en día. Muchas gracias. Fuertes palmas para la representante de Lima Centro. Así es, y continuamos con la representante de Loreto. Por favor, Loreto, acércate y escoge uno de estos tres sobres. ¿Podrías abrirlo, por favor? Y la pregunta es, si te preguntan cómo es tu país, Perú, ¿qué responderías? Muy buenas noches con todos. Qué pregunta tan especial. Hablar del Perú es hablar de su biodiversidad, de su riqueza gastronómica. Es hablar de sentirnos orgullosos de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Y este es el mensaje que quiero mandar hoy día a todo el Perú. Cuando nosotros nos unimos, somos fuerza. Este, quiero que trascienda este mensaje y sea un legado para las próximas generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Loreto. Continuamos con la representante de Lima Este. Adelante, por favor. Ya me quedan dos sobres nada más, así que elige uno de ellos. Lo abres y luego me entregas, por favor. A ver, si tuvieras que improvisar una frase que te motive a seguir adelante, ¿cuál sería? Buenas noches con todos. Muchas gracias por la pregunta. La frase que yo utilizaría sería, mujer victoriosa, mujer valiosa. Sería básicamente, con esto, demostrar que la mujer nunca debe permitir ningún maltrato, ninguna burla y mucho menos ser humillada. Con esto sería el empoderamiento hacia la mujer y hacia lo que ella vale. Y realmente debe sentirse orgullo hacia la mujer peruana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay que sentirnos orgullosos como seres humanos, ¿verdad? Todos, absolutamente todos, valemos muchísimo. Así es, Tatiana. Y ahora invitamos a la representante de Ucayali. Por favor, acércate y escoge uno de los últimos sobres que quedan. ¿Podrías abrirlo, por favor? En la actualidad se resalta mucho el empoderamiento de la mujer. ¿Podrías decirnos cómo ha influido en ti? Gracias por la pregunta. Muy buenas noches con todos. Si bien es cierto el tema del empoderamiento de la mujer es nuevo, para nosotras realmente no lo es. Nosotros cumplimos muchos retos desde el primer día que llegamos al mundo, como cuidarnos, cuidar a nuestra familia, ser esposas, buenas hijas, madres. El empoderamiento de la mujer está justamente presente esta noche. Nosotras somos el empoderamiento en persona, belleza con propósito. Estamos dispuestas a demostrar que la mujer peruana es la mujer empoderada que logra sus sueños y llega a conseguir el futuro que desea. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Zucayali. Ahora nos caracteriza por ser no solo una belleza física, sino ahora una belleza con propósito. Nos caracteriza bastante poder empoderar a la mujer, poder ahora mostrarle que cada una de nosotras puede lograr lo que se proponga. Que si se cae mil veces, se puede levantar mil y un veces más. Así que la belleza no solo es física, sino también por dentro. Es todo lo que quiero decir. Muchas gracias. Muchas gracias a la representante de La Libertad. Y ahora continuamos con la última representante. Ella es la candidata del Callao. Y ahora sí, te ahora pregunta. ¿Qué valores crees que deban primar en una persona para ser exitosa en la vida? Buenas noches. Muchas gracias por la pregunta. Los valores que debe primar en una persona para que llegue a ser exitosa, primero es la disciplina, la autodisciplina. Tienen que enfocarse en su objetivo. Tienen que ser honestos consigo mismo, con su trabajo y con los demás. Tienen que ser perseverantes. No se pueden rendir ante cualquier obstáculo. Y por último, pero no menos importante, la puntualidad, el respeto y la responsabilidad para asumir cualquier reto que se ponga en el camino. Muchas gracias. ¡Bien! Muchas gracias, Calla. Y un fuerte aplauso para todas nuestras clasificadas que lo han hecho muy bien. El jurado calificador definitivamente, Tatiana, lo tiene muy difícil. Es una tarea muy difícil el día de hoy. Todas dignas representantes de sus regiones. Así es. La verdad, los admiro a cada uno porque todas merecen una corona, pero los certámenes son así y una de ellas será la ganadora. Ya que hablamos de ganadoras y Samar, tenemos que hablar de los premios que se va a llevar, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el más importante es ir a representar a nuestro país con la banda de Miss World Perú al Miss World 2023. Así es. Y más allá de los premios físicos que se puedan llevar, llevar a Perú en el corazón, tener la banda de Perú es algo magnífico. Lo van a disfrutar demasiado, chicas. Y decir cosas hermosas del Perú, dar a conocer la biodiversidad, la cultura, la gastronomía, conocer nuevas culturas. Ustedes también es lo máximo. Así es, Tatiana, llevar un poquito de nuestro país fuera, gritar bien fuerte Perú. Y también conocer a otras candidatas, compartir cultura, haces grandes amistades internacionales porque ahora también viajo. Bueno, tú, Tatiana, te fuiste a representar en China. En mi año me fui a representar a Taiwán y haces amistades por todas, con todas las chicas. Y todas, todas son bellas, cada una representante de su país, una belleza multicultural. Así es, con personalidades diferentes, pero todas cultivando una buena amistad. Y bueno, si hablamos de cosas físicas, la ganadora se llevará un tratamiento en Wine Spa, centro de belleza, dirigido por la señora Pamela Gómez. Asimismo, también tratamientos dentales para tener la sonrisa más bella, porque las sonrisas son las perlas de nuestro rostro. Gracias al doctor Jesús Ochoa de Multiden. También acá tenemos de jurado al doctor Walter Cruz Alegi y tendrán tratamientos en la clínica Cruz Alegi. Muchas gracias, doctor. Y por supuesto, la oratoria es súper importante para la presentación que puedan tener, no sólo en los certámenes de belleza, también cuando uno se comunica con las demás personas. Y esto estará a cargo de nuestro reconocido profesor Mario Jiménez, quien año a año viene preparando a reinas, a mises, conductoras. Muchísimas gracias, profesor Mario Jiménez. Así es, y dentro de poco vamos a poder conocer quién es nuestra ganadora del Miss World Perú 2022. Así que ya volvemos. Muchas gracias a nuestras finalistas, porque ya volvemos. Así es, vamos a conocer a las cuatro finalistas. Ya regresamos. Estamos aquí de regreso en el certamen nacional Miss World Perú 2022. Llamamos a nuestra abogada, la señora Joana Ojeda, que nos hará entrega del sobre con las cuatro clasificadas al top final. Estas serán llamadas sin ningún orden. Así es, qué nervios chicas, estamos en la recta final. Adelante a la doctora, ahí está. Gracias. Ok, empezamos entonces, chicas, Pamela. Uy no, chicas, de verdad yo estoy nerviosa. Nerviosa, nerviosa, porque ya ahorita vienen las cuatro finalistas y luego la final. Se va cortando y ya falta muy poquito para saber quién será nuestra representante del Miss World Perú 2022. Entonces vamos con nuestra primera finalista. Y nuestra primera finalista es la representante de Ucayali. Aplausos, por favor, para Ucayali. La segunda finalista. ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Qué dicen ustedes? ¿A qué lugar será ese segundo finalista? Por ahí, escucho, Loreto, callado. Y la segunda finalista es la representante de... ¡Se queda en la salva el Loreto! Y ahora continuamos con la tercera finalista. Cada vez hay menos lugares. Así que, qué suspenso, qué nervios. ¿Y quién será nuestra tercera finalista? ¡Bravo! Y su tercera finalista es... ¡Lima Centro! Solo queda un espacio para la última y cuarta finalista, Pierina. La última finalista es... La representante... ¡Mis Callao! ¡Mis Callao! ¡Mis Callao! ¡Mis Callao! ¡Mis Callao! Felicidades, Amis Callao! Entonces, el hecho de estar paradas aquí el día de hoy les convierte en fuertes luchadoras y decididas de luchar por sus sueños. Claro que sí, dignas representantes cada una de su región. Gracias por esta tan linda labor y su destacada participación en este certamen. Así es, ¿qué les parece si llamamos a una por una para hacer el final look? ¿Les parece, chicas? Entonces, invitamos entonces que se pongan en posición para iniciar. Muy bien. Entonces, hacemos el llamado a la representante del Callao. ¡Oh, Callao! Ella empezó. Vamos, ahí la tenemos en pasarela. Muy bien. Ella haciendo su pasarela en este final look. Así es, es una vueltita donde el jurado tiene todavía el chance de verlas una vez más, ¿verdad? Sí, es la verdad. Este es el último chance que tienen las chicas porque el jurado está dando su último puntaje. Así que invitamos a la siguiente representante. Ella es Loreto. ¡Hola! Ahora continuamos con Miss Lima Centro. ¡Hola! Y ahora continuamos con la representante del Pueblo Chalaco, Callao. ¡Bravo! 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 Muchas gracias a la representante del Callao. Ahora, ya falta muy poquito, nos vamos a un breve corte y regresando sabremos quién es la sucesora de Paula Montes, nuestra Miss World Perú 2021. ¡Ya volvemos! 2.000 veintidós, chicas, ahora sí, llegó el momento culminante. Pronto conoceremos el nombre de nuestra reina Así es, falta un poquito Queremos invitar al director de la organización Miss World Perú Al señor Ernesto Tito Paz Así como también a nuestra Miss Perú Olga Sumarán Y también a nuestra Miss Perú Mundo 2021 Paula Montes Así es, está nuestra Miss World Perú 2021 Ella es Paula Montes, quien hará entrega de la corona Empecemos entonces Por favor, invitamos a nuestra abogada A que pueda traer el sobre ya con los resultados finales Señores miembros del jurado, ¿cómo van? ¿Nerviosos? ¿Tranquilos? ¿Nerviosos? ¡Qué difícil la elección! Así es, súper complicado Pero ya tenemos por acá el nombre de las finalistas Hasta llegar a nuestra reina Entonces, empecemos Isamar Bueno, primero agradecer a todos nuestros miembros del jurado Gracias por estar el día de hoy presente Aplausos para ellos Y ahora sí, vamos a anunciar a la tercera finalista Y qué emoción y qué nervios ya Poquito de conocer quién será nuestra próxima representante en el Miss World Y la tercera finalista Es Lima Centro La segunda finalista Ay, chicas Qué nervios La segunda finalista se va para la selva peruana Tenemos dos representantes ¿Cuál de ellas será? Ahora lo sabremos Y es la representante de... ¡Loreto! ¿Qué les parece si invitamos a las dos finalistas que quedan al centro Que se agarren de la manito Porque una de ellas será nuestra representante en el Miss World Perú dos mil veintitrés ¿Quién será la sucesora? De Paula Montes Y la segunda Finalista Momentos de suspenso La primera finalista es Miss Callao Y no estaba en la boda Es Ucayali Ucayali La selva peruana Se lleva la corona Del Miss World Perú dos mil veintidós Hace entrega entonces la corona Paula Montes Miss World Perú dos mil veintiuno Adelante por favor Coloca la corona Paula Montes A su sucesora Y la banda Olga Sumarán Todo Ucayali debe estar celebrando ahora Que tiene su reina El Miss World Perú dos mil veintidós Agradecimiento a todos los directores también de cada región ¿Verdad? Porque es un arduo trabajo que ellos hacen para poder traer a sus representantes A que se luzcan, a que hagan un excelente trabajo Así es Tatiana Muchas gracias a todos por estar presentes Ya tenemos a nuestra próxima soberana que representará a nuestro país En el Miss World Felicidades A Ucayali Un aplauso por favor Invitamos a todas A felicitar a los representantes Al escenario Invitamos también a la nueva Miss World Perú Que haga la pasada Por favor, a dar su saludo Queremos también agradecer a todos nuestros seguidores Y al público asistente Y la ganadora Que disfrute muchísimo a su reinado Y esto fue la edición Miss World Perú dos mil veintidós Gracias por estar conectados a las redes sociales Por estar presentes también a los miembros del jurado A todos los directores A nuestro querido Ernesto Tito Paz Y por supuesto a nuestra profesora Mónica Ferreira Quien es la encargada de llevar la pasarela Para que todas se vean espectaculares Y con nosotras es hasta el próximo año Nos vemos aquí en el Miss World Perú dos mil veintidós ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!